Y hola a todos, bienvenidos a mi canal en un episodio de Pikmin Bloom, el día de hoy vamos a hacer un poco una, no comparación, pero así como mis primeras impresiones de Pikmin Bloom desde la perspectiva de alguien que estuve todos los días, Pokémon GO. Pikmin Bloom salió más temprano el día de hoy para toda América, Latinoamérica ya tiene todos, todos tenemos acceso al juego y demás. Este, este es un juego creado entre Niantic y Nintendo y esa es la razón por la que quiero hablar de él, número uno además que, número uno y además, número dos, a mí en lo personal Pikmin siempre me ha gustado, la franquicia Pikmin es una franquicia de Nintendo que tal vez no es tan conocida como otras de las más comillas principales, pero de todos modos es una franquicia bastante querida por los fans de Nintendo, este, desde la era del GameCube existe Pikmin realmente, y bueno, hoy les voy a hablar un poco de mi experiencia inicial con Pikmin Bloom y de qué va un poco la cosa, porque he visto gente preguntando, pero ¿y de qué va? Este es uno de esos juegos en los que uno no pregunta eso, ¿a qué me refiero? Este no es un juego en el que ustedes tienen la finalidad específica de hacer tal cosa para llenar tal otra, para poder tardar y ser el mejor, mejor que nadie, no se trata de eso, o sea, trata simplemente de tener un buen rato, es un poco una manera de pasar relax el diario, caminar, tener una actividad adicional, más allá de caminar, tener actividades adicionales que hacer mientras uno lo está haciendo, llenar el mundo de flores junto con los demás amigos, etc, 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 es un poco el rollo, no es una cosa de que, oh, tenemos que hacer esto específicamente para que en tal temporada hagamos tal, no sé qué, nada de eso, eso quita totalmente ese montón de capas y lo deja solo como la experiencia base, en un buen sentido, porque está hecho alrededor de caminar y esa es la experiencia del juego. Ahora, antes de que digan, ok, pero qué gracia tiene, eso es cosa de cada quien, obviamente, si les gusta o no les gusta, pero primero, lo primero que vamos a hablar es los Pikmin, así que vamos a tocar el silbalto, y eso va a traer a todos los Pikmin, van a ver que mis Pikmin, esa es como la pantalla de interacción con los Pikmin, de hecho yo podría activar el modo AR, y van a ver que se va a dar aquí mi escritorio y un Mario ahí tirado, y no ven al Mario tirado, y eventualmente, oh, es listo, empiezan a salir los Pikmin, de hecho más, yo los puedo llamar y traerlos con el silbato para que todos se acerquen, y van a ver cómo están aquí todos ellos, y uno puede tener la experiencia AR con ellos y estarles dando su comida y demás cosas, a este me trajo una fruta, una valla, una cosa, entonces les tiro aquí para que él también pueda comer, en fin, voy a quitar la experiencia AR porque es un poco más complicado hacer aquí con la cámara, pero en fin, es lo que tenemos, igual uno puede usar el AR y igual estar bien. Ahora van a ver que dos de estos tienen, están brillando, eso es que puedo recoger estos pétalos, estos pétalos son básicamente como el incienso, entre comillas, de Pokémon GO, entre muchas comillas, yo puedo activar esto, de hecho puedo darle play, y van a ver que empieza, se pone como un modo especial, y ahora cuando yo esté recorriendo, de hecho voy a pausarlo inmediatamente porque esto me va a gastar recursos si no quiero hacer, cuando, si no muestran todo el recorrido que uno hizo, obviamente hice un recorrido enorme de dos pasos y medio, pero obviamente la idea es de con eso, es que uno lo activa cuando va a hacer una caminata específicamente, y por donde uno vaya caminando va dejando pasos, de hecho vean que aquí hay otra persona que he estado jugando también en mis cercanías, y pueden ver que hay todo un caminito para allá y todo de vuelta, seguramente fue a comprar algo o lo que se hizo y se devolvió después, y justo esa persona hizo eso en la caminata, y se ve todo el camino recorrido por la persona y demás, y de hecho uno puede hacer eso a como uno guste, por ahora si se fijan, la mayor parte de flores que están viendo son blancas, pero con el tiempo uno empieza a conseguir de otros colores, de hecho yo no he jugado tantísimo, y vean que tengo pétalos rojos, azules y amarillos, y blancos en este caso, así que ustedes pueden conseguirlos también, se consigue con los pigments, de hecho los pigments las van a traer ustedes, y de hecho ya los vimos aquí, comida, como el que me trajo la vallita verde, esa vallita verde va a producir de estas de color blanco, pero yo puedo elegir diferentes, vean que aquí tengo de color amarillo, esto si lo tiro va a hacer que la flor de mis pigments se ponga de color amarillo, y cuando esté satisfecho con la comida, va a darme más pétalos amarillos, hola, perfecto, va a darme más pétalos, va a darme pétalos amarillos, y así yo puedo activar eso y empezar a plantar flores amarillas, etc. Ya les digo yo, siendo que esto conforme con lo que uno camine, va formando el trazo de lo que uno está haciendo, mucha gente se va a dedicar a dibujar cosas en el mapa, cosas buenas, cosas graciosas, cosas malas, y más porque hay colores, no tengo nada más que decir, ustedes pueden rellenar el espacio intermedio aquí de lo que estoy diciendo, tanto para cosas graciosas y memes, como para cosas de... ok, pero en fin, es lo que es, más de uno pondrá el nombre y demás, y se va a quedar ahí puesto, no sé si estas flores, es algo que yo no sé personalmente si estas flores se quedan eternamente en el mapa, o si después de un tiempo se van desapareciendo, o si es que cuando alguien llega y pone flores, en lugar que ya había muy densamente, las sobrescribe, digamos, como que se quitan y se ponen de la otra, no sé si funciona así, creo que es más lo último o lo segundo, en el sentido de que no se quitan, a menos que tal vez venga alguien más y ponga extras de otros colores, o lo que sea, pero la razón por la que lo digo es porque gran parte del anuncio y demás del juego, habla de cómo la idea es formar como el jardín compartido entre todos y llenar el mundo de flores, así que un poco la misión del juego para todos en el mundo colectivamente es llenar de flores, de hecho, vamos a hacer una cosa más, volver a entrar al modo de este, vamos a ponerlo con flores blancas, porque digamos, empezar en el modo de este, y hay una cosa que uno puede hacer, y es algo diferente a Pokémon GO en el sentido de la privacidad, digamos, pero veamos, que puedo poner aquí, boost, número uno, y eso quiere decir que a partir de ahora tengo 10% de siembra, quiere decir que cada paso que haga me va a contar todavía más para estas cosas, ya vamos a ver qué son, y además si vengo aquí al boost, van a ver qué puedo poner en compañía, eso quiere decir que ahora la gente puede ver mi, mi, mi personaje, el mi que estoy usando, y cómo voy plantando yo y por dónde voy plantando, así que me pueden acompañar y también plantar conmigo, etc, etc, obviamente eso es una cosa opcional que ustedes deciden, y probablemente para niños y etc, no esté activa esa opción tan siquiera del todo, pero digo, eso es algo interesante que es una posibilidad que se encuentra ahí, ahora vamos a pasar a esto que vimos acá, al puro inicio del juego le dan dos de estas como macetitas, estos son semillas de Pikmin, estos requieren pasos específicamente, no lo miden en kilómetros aquí, lo miden en pasos directamente, aunque a ver, uno diría, básicamente lo mismo, sí, pero al final del día requiere menos, diría yo en términos de lo que le piden a uno, una plántula roja, obviamente hay Pikmin de otros colores que uno puede ir consiguiendo conforme uno vaya avanzando en niveles y demás, y tengo otra por aquí que es especial, es si ustedes conectan la cuenta de Nintendo, si ustedes conectan la cuenta de Nintendo les van a dar esta gran plántula, que no estoy seguro que no me vaya a terminar dando, no sé si me dan un Pikmin diferente o una cantidad más grande de Pikmin colectivo o Pikmin que tenga algún tipo de disfraz, porque a uno le pueden hacer Pikmin con disfraces diferentes también, cosas que suceden, y de hecho si se fijan viene cerca de Nintendo, es como si fuera un regalo de Japón básicamente, eso es algo cool, así que uno también puede coleccionar en ese aspecto si uno viaja a otro lugar, decir, tengo mi Pikmin de tal lugar del mundo y demás, de hecho uno en la colección lo puede mirar, y aquí uno puede llegar a ver la información del Pikmin específico, ahí dice San José, pretos recolectados tal, y puedo inspeccionarlo, hay una lupita aquí y demás, y si lo pongo en la lupita específicamente por los datos específicos, pasos dados con el Pikmin, tipo de flor que tiene, puedo liberarlo si así lo quisiera, cuándo lo conseguí, dónde lo conseguí, nivel de amistad, están entendiendo, aquí hay varias cosas que ir trabajando, uno puede ir trabajando en tener un pelotón de Pikmin mucho más grande, mucho más variado, mucho más interesante, con un nivel de amistad grande, todo ese tipo de cosas, si es que ustedes quieren poner ese tipo de metas, pueden hacerlo, pero realmente la experiencia hasta el final del día es chill, relax, caminemos y pongamos algunas flores en el camino, además, una última cosa quiero mencionarles, de gameplay por lo menos, ustedes estoy seguro que han estado viendo en mi mapa que están esas como flores enormes alrededor del sitio, que muchas de esas son plantitas chiquitas porque por ahora no hay flores cerca, pero si se fijan, esta que tiene varias flores cerca, ahora está ya como, ya está empezando a florecer, digamos, y de hecho, si toco, me diría, faltan 70 flores para florecer o lo que sea, de hecho, yo alrededor del círculo que está marcado en la zona, puedo poner más flores todavía y hacer que pase a la siguiente etapa, de hecho, esta es la primera etapa, esta es la segunda etapa, la que están viendo aquí, y eventualmente termina floreciendo la flor grandota, si es que uno logra llenarlo de flores alrededor, y además así permite enviar el área, porque estos son como las Poképaradas, esto en Pokémon Go, por ejemplo, es un gimnasio, básicamente, así que yo podría ir, por ejemplo, aquí, vamos a ir a mi menú, vamos a ir a aquel menú de los Pikmin, y van a ver que aquí puedo ver el diario, que ya vamos a mencionar eso, pero poder las postales, esto es gente de otros lados del mundo, que ya tienen esas flores abiertas y demás, que las pueden enviar como postales, vean esto, y esto es súper cool, es algo que en Go no han hecho, y no sé por qué no han hecho esto, y hay una colección de postales, uno puede tener hasta 400 guardadas, de lugares cool del mundo, no se podría guardar las más interesantes que le vayan mandando a uno y demás, vean que le mandan aquí uno, no sé, a mí me parece súper cool esto, me parece súper buena idea, súper buena idea, pero sí, eso, las plantas las que tengo aquí, los Pikmin que he conseguido hasta ahora, los que tengo en reserva, porque por ahora mi pelotón, por el nivel que tengo, solo puede ser de 3, pero eventualmente va creciendo, ojo que hay diferencia entre el pelotón, esos son los que yo llevo afuera conmigo, y la colección, en la colección ahorita tengo chance para 300, pero afuera conmigo solo puedo tener 3, por ahora, hasta cuando suba de nivel, va a ir subiendo esa cantidad, y el diario, es una función muy interesante, que de hecho, uno puede mirar el recorrido y demás, pero vean que me dice qué tarjeta me dieron hoy, además que hay una función en el diario que uno puede ir directamente, esperen a ver si lo veo por acá, esto aquí, y de hecho, creo que es aquí, resumen del día, eso es, y aquí uno le muestra un poco lo que uno hizo, ahorita no lo he jugado tantísimo todavía, pero ahí pueden ver, hasta ahora he hecho 2,354 pasos con la aplicación, le doy OK, luego me muestra una foto random del gato, que no sé ni cuándo tomé esa foto, entonces, no sé si fue, saben que vamos a darle guardar, porque no es la primera foto, añadir nota, meow, bueno, entonces esto lo va a ver, elige lo que no, no sé si se lo va a ver más gente o no, pero bueno, en fin, cuidado con las fotos que pongan ahí por su casa, igual no creo, meow, hecho, y van a ver que ahora se agrega mi diario, y ahora vean que tiene de hecho la foto ahí como marcada, y eso es algo específico que pasó el día de hoy, es un poco como ir escribiendo mi diario, y además ahí se van sumando las tarjetas postales, que uno vaya haciendo y demás, y vean que hay metas de pasos, no sé si pueden ver abajo en mi personaje, que está ahí, que está ahí trotando, y hay un circulito, esa es la siguiente meta de pasos, y uno va consiguiendo cosas, en general, es una muy buena aplicación para tener de fondo, y ir haciendo de fondo, ven que también aquí tengo el rollo de pasar de nivel, para los que iban a preguntar eso, que se me olvidaba un poco, me falta ahorita hacer que hacer un Pikmin más, o otro extra, no es en total obviamente, otro extra, y ya pasaría a nivel 4, aquí tengo la primera insignia que me han dado, y varios otros insignias que uno puede ir consiguiendo, en fin, si se dan cuenta, es un juego muy chill, un juego muy relax, que la idea es pasar un bonito rato, y llenar el mundo de flores, reitero, hay cosas que uno puede ir haciendo y trabajando, mejorando los Pikmin, haciendo más grande el pelotón, subiendo niveles, ese tipo de cosas, de gameplay en general, está ahí, pero no es la finalidad del juego, y eso es lo más importante que tienes que sacar de aquí, ahora, que les diría yo, si ustedes juegan Pokémon GO, les digo, si o si tienen que jugar Pikmin Bloom, no necesariamente, pero lo que si les digo, es que es una excelente companion app, a que me refiero, ustedes pueden tener Pikmin Bloom, llegan, activan sus flores, lo dejan ahí, se van a Pokémon GO, y Pikmin Bloom sigue funcionando de fondo, mientras le hayan dado los permisos respectivos, sigue funcionando de fondo, ustedes siguen haciendo todo su trazo de flores y demás, y ayudando en ese sentido, y mientras pueden ir capturando Pokémon en el otro juego, o batallando personajes de Wizards Unite, o haciendo las diferentes cosas de los portales de Ingress, lo que sea que haga la gente ahí, etc, o Katan, pero ya Katan murió, pero entienden la idea, eso es todo por ahora, espero que les haya gustado, la verdad es que es interesante, les recomiendo probarlo cuando menos, porque igual es gratis, no tienen que pagar nada, distraiganse un rato, pónganle nombres graciosos a sus Pikmin, ¿cuál es el mejor nombre que tienen hasta ahora? Yo tengo, tengo a Marcos y Mauricio, tengo a María Lorena, y tengo a Gastritis, Gastritis por ahora es mi más graciosa, ¿cuál es el mejor nombre de Pikmin que tienen ustedes, y de qué colores es Pikmin? Nos vemos con más, y en el próximo episodio, si es que hay otro después de Pikmin Vlog, ¿les gustaría? Nos vemos. ¡Gracias!